Buenas tardes amigas, un placer estar aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a traer un proyecto donde vamos a ver los dos lados de las pinturas que tenemos como pintura vitral. El esmalte y el barniz aplicado en madera y aplicado en vidrio. Vamos a hacer el diseño de hoy en vidrio para que ustedes vean lo sencillo que es trabajar con esta pintura. Como lo hemos venido haciendo, vamos a limpiar nuestro vidrio con vinagre o con alcohol para quitar cualquier suciedad que traiga el vidrio. Muy sencillo, solamente con una servilleta, un pañito que no suelte pelito, vamos a limpiar nuestro vidrio. Seguidamente, ya tenemos un diseño que hemos sacado de la web, muy sencillo. Hay miles, entonces escogimos uno donde no tiene forma, es de muchos colores y vamos a venir a emplomar. El emplomado es muy importante porque es la barrera que nos va a detener que se nos crucen las pinturas. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, como vamos a trabajar en vidrio, vamos a trabajar con la pintura barniz. Vamos a empezar a emplomar. Siempre emplomamos de arriba hacia abajo para que con la misma mano de nosotras no vayamos a equivocarnos. Aquí con suficiente emplomador, porque recuerden que esta es la barrera que vamos a tener entre los espacios con los diferentes colores que vamos a aplicar. Poco a poco vamos a ir aplicando durante todo el diseño que tengamos. Vamos a ir poco a poco aplicando nuestro emplomador. Como les digo, tiene que ser suficiente para que esto nos sirva de barrera. Todos estos proyectos los estamos subiendo a nuestra página para que usted lo pueda compartir y pueda ver todos los proyectos que le traemos en el programa. La página es Diseña y Crea con Pintura Vitral, donde encontrarán, como les digo, todos los diseños que hemos venido realizando. Y la información de los cursos que estamos ya impartiendo en San Pedro, en Cedros y próximamente en Mujeres del 2000, por lo que les pedimos que ya estén llamándonos para reservar su espacio. Todo esto lo vamos a poder aprender en los cursos, incluyendo el acabado de cuando hacemos en madera, lo que son los añejados y las diferentes pinturas que realizamos en la madera. Vamos a ir aplicando el emplomador en toda la superficie de nuestro diseño y así esto lo vamos a tener que dejar secar por lo menos unas tres horas para que quede completamente seco. Ok, vamos a hacerlo un ladito y aquí le traigo uno ya más adelantado, donde, vamos a hacerlo de esta manera, para que ustedes vean ya que nosotros hemos aplicado bastante pintura. Podemos combinar las pinturas y con un pincelito vamos a ir aplicando la pintura. En este caso lo voy a hacer con pincel porque es más sencillo por el espacio que es un poco más irregular. Entonces aplicamos suficiente primordialmente en las orillas para que no nos queden espacios en blanco. Y poco a poco vamos a ir pintando todo nuestro espacio. Ok, es muy sencillo. Aquí podemos aplicar otro color para combinar nuestro diseño. Vamos a aplicar un poquito de pintura transparente para que vean el efecto que nos va a dar. Se nos va a ir aclarando. Y así vamos dando tonalidades bonitas a nuestro diseño. Esto ya es gusto de cada uno, ¿verdad? De ir aplicando colores. Aquí lo vamos a ir aclarando un poquito y vamos sobre el otro. Teniendo en cuenta que podamos aplicar suficiente en las orillas para que, como les decía, no quede partes en blanco. Esta pintura es transparente. Se utiliza aquí en la de barniz. La pintura para barniz. Hay otro transparente que es en el opaco. Vamos a aplicar otro poquito verde para darle color a este. Y así tenemos tonalidades diferentes de verdes. Esto es muy sencillo, de mucha paciencia. Cualquier consulta nos pueden llamar al 8862-9085 o a la sede para darles más información de los cursos que ya estamos preparando para ustedes y nos puedan acompañar. Ok, ya aquí tenemos el último espacio que es rellenar. Y esto, la pintura vitral seca aproximadamente en 3 a 4 horas, por lo que nuestro proyecto debemos dejarlo en esta posición mientras termina el secado. Ok, vamos a darle aquí un poquito más de tonalidad. Aplicando un poquito de amarillo. Y así hacemos combinaciones. Ok. Bueno, amigas, espero que les haya gustado nuestro proyecto del día de hoy. Muy lindo, Sari. Y muy bonito el ejemplo que nos trajo, donde podemos ver la diferencia de la misma herramienta o de los mismos materiales aplicados en diferentes superficies. Exactamente. Que eso es fundamental para que ustedes elijan. Si tienen vidrio, excelente. Si tienen madera, pues también, ¿verdad? Exactamente. Así que entonces espero que les haya gustado.